¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Arosa, cocinera y madre. Bueno, después de unos días desaparecida, espero que me sepáis perdonar, pero he estado enferma con un virus, pero bueno, ya estoy totalmente recuperada y con ganas de cocinar. Hoy nueva receta, una ensalada perfecta para este verano y además con una de mis verduras preferidas, la berenjena. Una ensalada de berenjenas mediterránea, buenísima. Como siempre, ya sabéis que antes de empezar con la receta os voy a enseñar los ingredientes, así que no perdemos más tiempo y vamos ya a preparar esta ensalada de berenjenas mediterránea. Vamos a preparar una ensalada para unas 4 personas aproximadamente. Para ello necesitamos una berenjena grande, 3 tomates maduros, un puñado de queso, este es feta, pero podéis utilizar el que más os guste, por ejemplo, un queso manchego curado, el que queráis. Además, un puñado de aceitunas negras, estas son de la variedad en peltre, además aceite de oliva, vinagre y balsámico, una cucharada de orégano y sal. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien la berenjena y le vamos a quitar los extremos. Le quitamos esta parte de aquí y esta de aquí. Y vamos a cortar la berenjena en dados. Empezamos cortando la berenjena a la mitad. Como es un poco grande, tiene semillas, que es lo que hace que la berenjena amargue. Así que, como os decía, la vamos a cortar en cuadraditos aproximadamente, no muy pequeños. Así yo creo que van a estar bien. Y le vamos a añadir sal. Y la vamos a dejar como media hora para que la berenjena suelte el amargor. Va a soltar parte del agua y con ese agua lo que hace que amargue. Tenemos ya la berenjena cortada y como os decía, le añadimos una pizca de sal. Mezclamos bien y dejamos media hora, como os digo, para que la berenjena suelte parte del agua y con este agua el amargor. Y mientras tenemos la berenjena con la sal, soltando el agua y el amargor, vamos con los tomates. Los lavamos bien, le vamos a quitar la parte del tallo y vamos a cortar como si fuera en gajos. Y los vamos a poner en una bandeja apta para el horno. Además, también vamos a poner el horno a calentar con calor arriba y abajo a 200 grados. Ya tenemos los tomates bien partidos, como veis, en gajos y en una bandeja apta para el horno. Le añadimos una pizca de sal, un buen chorro de aceite de oliva y cuando tengamos el horno caliente los vamos a meter. Pues después de media hora ya tenemos la berenjena. Como veis, ha soltado ya parte del agua. Voy a escurrirla bien y le voy a poner en una bandeja apta para el horno. Le vamos a añadir un chorrito de aceite, no le vamos a añadir más sal. Metemos en el horno junto con los tomates que ya llevan 10 minutos y vamos a bajar la temperatura a 180 y dejamos 40 minutos. Ya llevan las verduras 20 minutos en el horno. Las he sacado y ahora ya sí las voy a mezclar y voy a dejar 20 minutos más. Con mucho cuidado de no quemarnos, mezclamos bien y vamos a mezclar la bandeja de los tomates ya que el tomate tiene más agua y quiero que las berenjenas cojan el sabor del tomate. Bueno, mezclamos todo bien y como os había dicho, metemos en el horno unos 20 minutos más aproximadamente o hasta que veamos que la verdura está bien hecha, pero como veis ya le queda poquito. Pues fijaros, después de 20 minutos más en el horno, mirad que maravilla. Ya tenemos las verduras, están en su punto y quizás lo mejor de la ensalada sea este jugo que ha soltado tanto la berenjena como el tomate. Vamos a dejar que se atempere un poco y seguimos con la ensalada. Y aprovecho este momento antes de seguir con la ensalada para animaros a que os suscribáis al canal. Es totalmente gratuito y si le dais a la campanita recibiréis un aviso cada vez que suba una nueva receta. Ahora dejamos que se atempere unos minutos y seguimos. Una vez que la verdura ya se ha atemperado, le vamos a añadir un buen chorro de vinagre. Este ya sabéis que es balsámico y se lo vamos a añadir en la misma bandeja. Le añadimos el vinagre en la misma bandeja para aprovechar así todos los jugos. Ahora pasamos la verdura o la ensalada al plato donde vayamos a presentarla o la fuente. Pues ya tenemos las verduras en el plato en la que las voy a presentar y como os he dicho, lo mejor de esta ensalada además de las verduras es el jugo que sueltan, de verdad. Tienes que aprovecharlo. Ahora vamos a añadirle unas cucharadas de queso feta. Ya sabéis que podéis utilizar el queso que más os guste. Un manchego, parmesano, cualquier queso que os guste le va a ir perfecto. Y además un puñadito de aceitunas. Aceitunas negras. También a vuestro gusto. Estos son de variedad en peltre. Un puñadito y suficiente. Y ahora ya casi para terminar, una cucharadita de orégano. Si tenéis orégano fresco, pues mejor que mejor. Si no, podéis utilizar este que os venden ya seco. Y por supuesto, no podía faltar para una buena ensalada mediterránea, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y tenemos la ensalada lista para comer. Ya veréis qué lujo de ensalada. Pues con esta pinta nos ha quedado la ensalada. La verdad es que es una pena que no podáis olerla porque es que huele de maravilla. Y os aseguro que está buenísima. Una ensalada muy sencilla que se prepara sola en el horno y que os va a encantar. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a compartir y a que le deis un like. Los que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Ahora yo me quedo disfrutando de esta delicia ensalada.